¡Hola chicos! Sean bienvenidos al siguiente episodio de la serie de Inazuma Eleven 2 Fitchalock Estamos aquí en el Maritime otra vez y justo empezó a trabajar y empezó a pasar el señor de las donas Así que, si quieren una dona pues díganme y pon al señor de su camión Bueno, vamos a jugar, se supone, si no recuerdo mal, contra Él es tipo, tiene la frente un poco ancha, ¿no? Me recuerdo una imagen de Vegeta que está como muy... bueno, ya no importa En el caso es que vamos a seguir jugando Bueno, toca, se me hace que partido contra el Epsilon, que sería el último partido Así que, pues vamos a jugar, ¿no? Y hay que evitar que nos metan gol Bueno, ya no tengo técnica, pero adiós, que es de montaña, espérate, ¿eh? A ver si mete Ok, mete... sí, mete, perfecto, ahí está Uy, que no vayamos a perder en el primer segundo de video, ¿verdad? Que solo nos queda una vida Ok, ahí está, hemos ganado, sí Bueno, ah, no sé leer Ok, me den un pinchito supremo, oye, sí Aunque, espérate, debería de curar, ¿no? Digo, o sea, estamos a... maldita sea Estamos a punto de jugar un partido hiper mega, súper, súper importante Oye, sí, a ver A ver, que tiene Mark Ok, dale No, pero Mark, córrele Bueno, pásala Alguien que llegue Ahí está Ok, ¿es el mismo de hace rato? O no A ver, yo me voy a tirar Es que pensé que estaba curado, pero al parecer en el episodio pasado Uf, en el episodio pasado no curé O más bien jugué una... Una pachanga, algo Uf, espérate Espérate que el jute falso, este que me está destrozando Ok, lo veo que tengo un portero rotísimo Wow, ahí está ¿Y ahí? Ok, ok ¿Tú tienes tiro de casualidad? Se hace que sí, a ver No, déjame... Ok, ok, ok Tengo corte flamígido Ok, no va a hacer falta Es que como que medio se parece a jute Pero... No, no, no Más, más Se parece más en el sprite que tienen aquí en el juego Ok, aquí ya, ya Ya, no se ha evitado su problema Porque el fortero este que está apagando mis tiros Bye Toma Ok, no las apagas, ¿verdad? ¿A qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo paró el tiro así con las...? Espérate, ¿qué está...? Eso no tiene sentido ¿Cómo paró el tiro? Así A ver, vamos a meter gol Con la táctica rebuscada Ay, alguien estaba ahí Eh, estamos de problemas, ¿eh? No entiendo por qué paró el tiro Lleguenle Maldita sea No, vamos a perder No ¿Qué carajos pasó? ¿A qué nivel estaba? Que no O sea, tengo el tiro subido ¿Por qué? O sea, bueno O sea, bueno ¿Qué? O sea, digamos Está nivel 28 No está mal nivel según yo Tiene la técnica subida O sea, está el plus Le matan al con Le ganan afinidad El tiro le ganan afinidad ¿Por qué lo paró así? O sea, ya perdimos la serie Todo por no curar Cuando estaba el mendigo Cosa esta de curación aquí Ah, ah, ah Uh Pues, yay No voy a subir un video de 3 minutos Así que Voy a jugar contra el Epsilon Ah, maldita sea ¿Qué pasó? O sea, no Tanto nivel tiene Mira este skip ahí ¿Tanto nivel tiene? Es que ahorita sí les puedo meter gol Sin super técnica A la madre Si estamos un poco bajos de niveles Espérate que este tiene tiro up Y Ah, ojalá es que Qué divertido, ¿no? Uh Que este es de bosque Es que de bosque Ok, estamos perdidos Si la para Pero No manches Se aumentó la dificultad Ok Es lo que yo me pregunto ¿Qué está pasando? No entiendo nada Voy menos dos videos Espérate, como él no va a jugar Pues me voy Leel O sea Solo leel 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 No, ya ni voy a ganar nada Pues ya perdimos Eh Que injusticia O sea Yo pensé que iba bien Yo pensaba Pero al parecer Necesito ser Nivel 40 Aquí Ah, Harley Has vuelto Estoy deprimido Ya no quiero leer nada Eh No No está bien esto ¿Qué pasa? Busca a Harley Me hacen Venir aquí Para decirme Que tengo que buscar A Harley A donde estábamos Hace rato O sea A Cañón Dragón Que curioso La técnica Que vendí todas mis cosas Para comprarla Y me la regalan acá Ja ja Pues ya chicos Ya Era mi última vida Maldita sea Con las pachangas Venir las pachangas Y luego Son los mismos O sea A ver Quiero tirar otra vez Con mi jugador A ver Voy a irme para atrás Déjame A ver Quiero ver ¿Por qué no le metió? A ver Ah espérate Que tiene baila en llamas Ufas Estufas Que llegan los rotísimos De este juego Que le va a meter gol No Lo saqué demasiado Espérate Que tiene Remate con mi Le decía que Era Jute Jugando Pero sí tiene técnicas de Jute A ver Párala por favor Ahí está Buena Ok A ver No no ¿Por qué te devuelves? Ahí está A ver Tírale Tiene más valor que yo Pero La afinidad Por favor O sea Digan ustedes Que no es No es Delantero Este jugador Pero es una técnica Muy buena No es mala Es buena No entiendo No está Tampoco tiene tan lejos Así No entiendo No entiendo este juego No entiendo Fíjense que Hasta por eso Me gusta El sistema De puntos De De Tronestone Y el Galaxy Que ya se ve el puntaje De las técnicas Y todo eso Fíjense No me gusta tanto Pero me gusta Para estos casos Que mínimo Se sabe cuánto Pues poder Tiene El Pues el jugador Sabes por qué Pasan las cosas Pero en este No me explico Por qué Ni siquiera te dice El nivel O no sé si te diga Pero yo no me fijé Bye A ver Vamos a ver Yo mínimo jugué El partido O sea Será la última vez Que escuché la música Del Epsilon Ajá Porque has dejado Que se Que se pirara Dora Dumba Y luego este tipo Cantando Depresión Chicos Depresión Ya está Bueno Ibai Si estamos cerca Pero no estamos Tan cerca Y vamos Más o menos Casi llegando Al final De la serie Y dije Pues bueno Ya podemos A lo mejor Aguantar un poquito Más No Pero no perder Una pachanga O sea Si pensaba Perder una vida Iba a ser En el partido En sí A ver Dora No me importa Ni siquiera Te llamas Dora Te llamas Dage Dora Dage Es como el síndrome De los personajes De Marvel Que se apellidan Y se nombran Con la misma inicial Bueno Eso tiene que ver Ok ¿Por qué Axel? ¿Por qué no puedes Decírnoslo? O decir Decírnoslo Somos tus compañeras Mark Dora Se supone que no debo Dejar entrar Nadie a la habitación Pero Seguidme Seguidme Yo le damos Aquí un rato Se supone Que esta es la habitación Que no podemos Entrar después Si no estoy mal Mira el uniforme Todo pegado Esta habitación Se ve que Axel Ha estado aquí Esto de aquí Es la equipación De Raymond Esa equipación Es muy importante Para él Se pone muy triste Cada vez que la miraba Yo también voy a llegar Ay Quería seguir jugando Con nosotros Pobre Axel Si bueno ¿Quién tiene hambre? Es muy amable Me trataba Como si fuera Son una pequeña Esos son traumas O más bien Es una enfermedad ¿No? ¿Ahora? ¿A qué? ¿A qué es ese ruido? Ah Es el sonido Del remolino Y se oye más Alto Que antes Pero el sonido Parece venir Del Meritimes ¿Qué? ¿Cómo? Toddy tiene Oídos supersónicos Oídos biónicos ¿Puedes venir con nosotros? Chao A lo mejor me quedo aquí Sí Cárguenlo Ok Ah Ya hablaremos de esto Después Dora Parece castigada O sea que Harley Lo está regañando Se supone que Harley Es el mayor ahí Superior Él también estaría ahí Lo sé Él haría lo que fuera Por sus amigos Mapa ¿Dónde está Axel? Ah no ¿A quién le preguntaban Nosotros Dora? ¿Dónde está El puente roto Que está enfrente de nosotros? Pero tenemos miopía Y no lo vemos Y sale una flecha De la computadora Y ¡pup! Ese sonido Siempre me cosó Cosa Blink Ahora sí Bueno no sé Hacer sonidos Pero más o menos Así hacía Pero bueno ¿Qué va a pasar con la serie chicos? Ya perdimos Pues Ya perdimos Básicamente No lo puedo continuar Porque ya perdimos Pero este episodio Pues sí lo voy a continuar Porque quiero básicamente Así que Pues ya Me vendía pachanga El puente El puente está maldito Maldito Ay luego que no te quiten el balón Oye no Estas son las pachangas que pierdo A ver Pásala Ok con cuidado ¿Tienes regate? Parece que sí Déjame Ok Zigzag Tenga Ya hay Tengo que usted amigo Ok Necesito mover la cámara Pásala para atrás Ok ok Casi la cajeteo Para allá Para allá Ok no sé si la pasé bien Sí Ok la voy a pasar para acá Ok se hace que jugué bien Ah no Ah maldita sea Oh Oh Bye Otra vida menos No Ah si pudo Rotísimo Ya quisiera yo Que no No De que sirve Salvarla Y luego se murió Mi jugador desapareció What Ahí está No lo veía O sea de que sirve Hacer la jugada maestra Si perdemos Igual Bye Hola Entrenadora Woo Yay ¿Qué pasó? Ah Pues bueno chicos Todavía no tengo Plan O sea Ya sé que juego iba a jugar Pero todavía no tengo Ni descargado Ni he hecho nada Del juego Así que No sé cómo Cuando empezaría la siguiente serie Entonces Pues ya estoy entrando en pánico Bueno no tanto O sea Tener una serie en el canal Pues no me molesta tanto Por el hecho de que ahorita mismo Leel O sea vamos a leer esto Jajaja Llevo mucho tiempo esperando este momento Aquí por el Raimon Y nunca antes había disfrutado tanto Del paso del tiempo ¿Qué hace aquí el Epsilon? Jajaja Okinawa es nuestro campo de entrenamiento Habéis venido derechitos A nuestro césped El destino quiere que nos tomemos una revancha No lo decía así Pero bueno Anda que estos tíos no saben cuándo dejarlo Ah porque tiene todo en el Sharingan Ah ya no somos el equipo Epsilon Somos el super hiper mega Epsilon Bueno Epsilon Plus Básicamente El Epsilon Plus Oye no ¿Os atrevéis a jugar contra vosotros? ¿Miembros del Raimon? No ¿Os lo hago de nada de Genesis? En absoluto Ese es el deseo Tanto del Grand Valiant Como del resto del equipo En efecto Tan solo quiero disfrutar una vez más El placer de jugar contra vosotros La última vez Fue casi indescriptible Esa tensión Esas emociones Era como si me hirviera la sangre Ganar un partido tan excitante Es el mayor desafío No necesito ninguna otra razón ¿Qué? ¿Crees que vamos a poneros a jugar contra vosotros Y suban solo por lo que os apetece? Pues así hacen ustedes No vamos a jugar un fútbol Sí Un fútbol Una reta de fútbol Sí Pues vamos Quédame jugar A ver Mark Mark no Es demasiado peligroso Podemos con ellos ¿Verdad entrenadora? Mark Bueno Si no podés con ellos Pero claro que tampoco podés con el Genesis No nos subestiméis Nuestros nuevos poderes Nos ponen al mismo nivel que el Genesis Este ya se drogó Estos charados son los de la Academia Alyos De la que habla todo el mundo Así es Dan un mal rollo de que no veas Es como si hasta el viento y el océano estuvieran asustados Estoy contigo Mark No voy a dejar que los marcianos estos destruyan el buen Rollete de Okinawa Así me gusta Entonces podemos ¿No entrenador? La sesión es tuya Mark Ah pues no Decidido pues Equipo preparados para jugar Acabemos con esto aquí y ahora Muy bien Ok Axel Sé que nos estás viendo Ok Se pone rojo Ah mira Ana es Toddy Hola Toddy Está usando sus poderes de oído Hola Agente Smith Sí ya es la hora Poner el plan en marcha Si funciona podemos derrotar al Epsilon Una vez por todas Así que no No nos falléis Falléis Tío Ay Dora se ve más gigante que Axel ¿Qué onda? Bueno no sé si sea por el casco Pero se ve más grande o por la perspectiva Eh Verás Es que no se me ocurrió que Se me ocurrió que podrías necesitar esto Ok Le da una Como un folleto de trabajo Un periódico Yo creo Que no le va Ok Perfecto ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que se fue Axel? Eh Ay me habla de nivel 30 Yo digo que estamos bien de nivel Bueno no tanto Pero más o menos Ok No de hecho estamos mal Malísimo Unos si están a buen nivel Pero Otros si están bastante bajo Por alguna razón más Que nunca lo quito del equipo Está a nivel 31 O sea Ah ¿A quién creen que pusiera? Ah Ah Tsunami Aquí Voy 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 Y ahí Ok Vamos a hacer el partido Vamos a quitar este Adiós Ok Partido Wow Askejar Si Chaon y Jude ¿Qué? Ah Que la foguera con estos tipos A ver Eh Frost Tú Pues en vez de este Así ¿Ya o no? Ok ¿Quién más? A la foguera ¿Toddy? Ah ya no me fijé ¿Quién querían? A ver Vamos a poner a A A A A A A Toddy A ver ¿Llevas a quién? Quito Así A ver ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿A quién pongo? Askejar A Jack Jack ¿Por qué queremos a Jack? A ver Jack ¿Qué vas a hacer hoy? Jack Aquí estamos a Tori Bye Ya Ya Una más reportera A Harley Ok 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 Eh Jude Va 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 A A No sé quién quita Este Vamos a ponerlo acá Y este Así Un medio Bueno acá Harley Ajá Este Ponemos un medio Bueno este Ah Estoy moviendo todo Bye Ok Defensa No entonces ponemos este Así ya Perdón 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 Me tardé mucho Pero ya Ok Menes objetivos First Ok Instituto Maritime Ahora sí podemos tener un partido Entre comillas normal Porque también hay eventos Pero son eventos chidos Así que Ah ¿Qué está haciendo Balin ahí delante? Jejeje Ahora sí os vas a Ahora sí que vais a ver El verdadero Epsilon En realidad Balin no es portero Es un delantero nato Jeje Pero sus tiros son demasiado potentes Es capaz de ganar los partidos Él solo Así que Así que no hay quien lo puede Ay Perdón Ah Por eso solamente Eh Bueno Por eso solamente Solamente ¿Por qué lo solamente? Por eso solemos ponerlo en la portería Así evitamos que tire Todo el rato Ajá Pues parece que ahora ya se Ya no se corta ni un pelo Solo un equipo Saldrá Ileso de la otra Ya Que este Bueno ya vamos a empezar Que este el endos Del nabo Y ya Ok Sí vamos a jugar Si me dejan jugar O hay eventos Completamente en el partido No Díganme ¿Qué puedo jugar por favor? A ver Epsilon plus A ver Vamos a ver el nivel de ellos Ok Mi equipazo Y el de ellos A ver ¿Qué nivel? Tengo miedo Tengo miedo 38 35 Y el puesto 38 Uff Uff Pero bueno Ok Más o menos Pero va a haber muchos Muchos porras Así que yay A ver Vamos para acá Ay Ostras Es que aquí es ostras En En el go Es porras Así que yay A ver A ver Valen Tendrás regateo algo No sé por qué la paso para allá Pero Ok Ok No tiene nada Perfecto Ah Ahí está Pam Ok Pero no podemos hacer eso Cada rato Porque nos va a quedar Sin petes Y ahí se lo pasé a nadie Ok Ok Lo bueno que está chida la música Lo voy a extrañar Ok Ahí va Y este Chao ya se puso así solo Yo no lo cambié Ni nada Déjame Déjame Ahí está Ah Tírale Ahí está Ok 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 Sentís que eterna Eterna Brisa Uwa Japonés 10 sobre 100 Bye Ok Ay La para así nomás Bye Pues es que está a nivel 20 y tantos Como Como quiero Este es retrasado Como quiero ganar Si A ver Si el portal no sé que sea Pero va a tirar mi Mi Gary Hoy sí Ah Ahí están todos Pegarse Me están Metiendo una presión Déjamelo a mí Sean Vamos Cállate Quiero ser yo quien juega Pero ni estás jugando Qué onda Tus compañeros de equipo Son muy comprensivos Siempre te dejan jugar A pesar de todos tus problemas ¿A qué te refieres? Venga Sean Está claro Los que tus compañeros necesitan Es la habilidad como delantero Ah Lo que cuentan Son los goles Es lo que Aporta al equipo No tiene sentido Que salgas al campo Sin Misha Tenemos que Aúnar fuerzas Y complementarnos Para ser perfectos Ah Ah Reyes Ok Ah se pasó solo Va Muy bien Ya tienes la pelota Ahora enseñanos Lo que sabes hacer Con ella Va a ser divertido Debo hacerlo Tengo que convertirme en Aiden Eh Ella es Aiden ¿Qué? ¿Cómo es? A ver Ahí va Ya no va a decir La traducción Digo El nombre En japonés Uah Leer Eh que por eso Inútil Digo No No puede ser ¿Qué clase de portero Puede tener la mentira eterna Con una sola mano? Puf Y pensar que había Depositado mis esperanzas En esto En fin Si esto es todo Lo que puedes Lo que sabes hacer Sean Frost Es que eres un completo inútil Ah Cuando soy Sean Soy un inútil Y cuando eres Aiden También Ah Entonces ¿Para qué sirvo? ¿Quién soy? Buena pregunta Sí señor ¿Quién eres? No No Ese ya se murió Sean ¿Qué te pasa? No puedo permitir que Sean Esté en el campo Mark Es demasiado arriesgado Voy a ponerle En el banquillo ¿De acuerdo? Es que Sean No tenías que ¿Por qué jugar Si no querías? Ya sé que Son tus problemas Y que debes ser tú El que lo resuelva Sean Pero no olvides Que puedes contar con nosotros Para lo que sea Ah Que lo dejes Poder Sean Nosotros nos cargaremos de esto No te preocupes ¿Qué le pasa a este tío? Está loco este Ua Ok Ya Pone Sean en el banquillo Ah Para eso me hacen sacarlo De aquí Ok Sacamos a este jugador Ok Y luego me quitan La inspiración Ok Dale Yut Dale Sagrada Ok Buena 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 Ok Puedes tirar De hecho Ua Ok Remate Tsunami 53 Ua Le digo Esta es de las mejores técnicas Bueno Es muy buena técnica Toma Ok Ah Vale Se hace que no les puedo meter el gol Ah Buena Buena Para Supongo Tirado Oye Sí Dale 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 Vayese Mendigos Pasos Ok Sagrada otra vez Bueno Este no tiene nada al parecer Dale 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 Ok Directo Por favor Tienes que entrar Ahí va Ok Granada doble Uo Al Plus Venga Es un Kamehameha Qué onda Sí No se puede meter ya 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 lo entendí Ya lo comprendí Sigo que me jugaste al 37 Semanas 38 O sea Imposible que no lo haya metido Ok Yo voy a meteoritos Wow Meteoros Es lo mismo Wow Ok Ya que se acabó el tiempo No quiero dejar que tiren No dejes Que tiren Además No gastan pts No me fijé Ah No se le dejen Bye Ya perdimos Ok Lanzador Dien Oh Hey Esta sabe como Aquí termina la animación A ver Ya te has cansado De andar perdiendo el tiempo Estupendo Voy a poner a prueba Voy a ponerte a prueba Mark Evans Wow Se le tiró dos veces Qué onda Es la doble Lanza de rodina No conseguí superar la barrera del super puño invencible Ah no conseguirás Mark No No lo lograrás Eres un inútil Espera Mark Voy a ayudarte Ah Para eso necesitaban a Jack Si Nada es para eso Ok Esa puede ser una super técnica No Oh Ah Uff Toma ya Sois una máquina de los tres Qué paradón La lanza de rodina Doble Cómo puede ser un disparo Tener tanta potencia Oh Ah Ah Ese tiro Esas terribles olas Eran como las del remolino Exactamente Los remolinos provocan el gran baling Cuando Practica su shoot Oye si Eran vosotros los que amaban los remolinos Esto si que No os lo Os lo paso Jamás perdonaría a unos macarras Que se han atribuido a algo Al océano Mark ¿Estás bien? No Si Tranquila Es solo que Esa sensación Lo hemos conseguido Vemos para el shoot de los tres Ay Le hemos ayudado Si Pero la manera en que Mark se ha movido Era diferente a la habitual Creo Creo que ya sé cómo se hace el super puño Invencible Tan solo hay que girar el cuerpo así Y Y pum Ay Oh oh Mark Oh A Mark no les ayudaría de nada Aprender la super ultra técnica Se acaba en el hospital Si puede que haya detenido el disparo de Balin Una vez Pero si esto sigue así La cosa acabará muy mal ¿Qué quiere decir? Que se va a morir No Esta vez ya fue de combate ¿No? Venga levantados Y sigue jugando Mmm Ok No Sal Shin Nakosu Únete a la academia Elvius Axel Nos vendría bien alguien con tu talento De tu talento Ya Ya sabes Si de verdad te importa esa hermanita tuya Deberías ir pensando En dejar de resistirte Ya sabes de lo que estamos Que La estamos vigilando Axel ¿Cómo hagas alguna tontería? Uh Amenazado Mmm Ah Malvión No Se ha levantado Yo lo vi de pie Oye Mark Déjalo tío Apenas te tienes en pie Cuando hemos parado El chute de Balin Creo que he descubierto Cómo hacer Super puño invencible Una vez más Solo necesito intentarlo Una vez más Así que vamos allá Ah Mark No Del entrar de fuego Como nadie se llama Se supone que eres colega de Mark ¿No? Ajá Si nos estás viendo Deja de hacerte El longis Y ven echando un cable Es que ya no te importa ¿O qué? Ayúdale Shinakos Ah Me gustó más El Kirgui perdió Lo final Porque tú saliste huyendo Jamás perdonaremos A un cobarde Como tú Ayúdalos No Deja A mi novio A Axel Sí Sí que le importamos Él vendría Yo Yo confío en él Ja Me sorprende que te queden fuerzas Para pardotear Creo que ya va siendo hora De acabar con vosotros Te equivocas Aún no lo hemos No hemos perdido Eh Venga A Axel Juguemos juntos Juguemos juntos al fútbol Juguemos juntos al fútbol Bueno ya lo dije Es Bueno ya Ah Sí Sí es lo que yo quería ver Vamos equipo de Raimon Esto va a parar Julia Perdóname No No puedo Ahí va No puedo seguir Descruzando de brazos Mientras mis amigos Luchan Mientras mis amigos Joder, que gira Nada más con que el Valid Los gemidos Así que este es Axel Blaze Caray, como impone el tío Ah, por fin aparece Bueno, ya vamos a jugar, ¿no? Por favor Maravilloso, así que la segunda parte Será un poco más interesante Ah, mira, este Valid ya me entiende A ver que lo tenía que leer Haz que Axel se una, ahorita está a nivel 99 31, pero tampoco, ¿verdad? Pero bueno, ah, tiene trampolín Oye, sí No vamos a hacer trampolín, vamos a hacer otra técnica súper Rautísima, a ver Axel 45 de tiro, ¿eh? Ahorita lo comparamos con Un delantero, quita un delantero ¿Cómo huele? 36, o sea, si le gana De hecho, a ver cuánto tiene este 40, bueno Ah, no, le gana Es que es Axel, por favor Ok, pone Axel de titular Oye, sí Bueno, titular, titular, no, ¿verdad? Titular es uno que juega Todo el partido, según yo Según mis conocimientos futboleros De noob Pues básicamente Un titular juega Los dos tiempos Por eso es titular A ver, ok Vamos a hacer, básicamente es como el primer evento Cuando jugamos contra la Royal Academy Ok Oh, oh, parece que Valen va a volver a ser la nacerodín No intentes pararlo, Mark Quítate de en medio Tengo que hacerle llegar el balón a Axel Y para eso antes tengo que pararlo Tan solo tengo que recordar cómo me sentía Cuando Jack y Jude vinieron a ayudarme Axel Blaze, estoy impaciente Por ver cuánto has pobreizado Pero primero acabaré contigo, Mark Evans Reza a lo que sepas Oye, sí ¿Es hora de rezar? Terrible, lo vemos Hola, Jack Has mejorado una barbaridad Buen trabajo, Dave En tus manos infinitas Están mejorando a pasos agigantados Las ultras súper técnicas están incompletas El súper puño invencible Seguir mejorando ¿Con qué te referías a esto, abuelo? No es que no se puedan dominar Las súper ultra técnicas Es que están siempre evolucionando Y mejorando Lo leo al revés Es ultras No Sí, ultras súper técnicas Ahí va, Dina Toma esto, lanzo a Dina Ya no le hace el doble Voy a parar este tiro Y después se la pasaré a Axel Me encanta esta técnica La verdad Aunque Luego en el 3 es muy débil Pero Me gusta mucho la animación Más en el juego En el anime también está suave Pero me gusta más aquí Mark, ahora estás aprendiendo una técnica Ahora es aún más poderoso ¿Lo conseguiste, Mark? Mark, aquí Claro, chicos Concentrados en pasarle el balón a Axel Ah, pensé que se lo ibas a pasar Méndigo Ok No podemos perderlo, eh No podemos Dios Ah Ay, Dios Es para que está fuera de lugar Se emocionó, eh Ok, siento astral, bye Ah Ok Eso no es falta A ver, alguien que llegue, por favor Axel Ay, casi Ay, buena Buenísima Hoy vamos, vamos Ahí está Perfecto Vamos Axel Eh, eh Cuelaselo por donde le cuadra Ok Criamos esto Tormenta de fuego Ok La fuerza de Axel ha aumentado Ok Le tiro bien porque no vaya a fallar Ok Ok LOL 62 Petes Bye Ah, si no estoy mal es En latino es Tormenta explosiva Ahí está Tome la Perro Ahí está Yay Así me gusta Dios Woo Ok Sí, Tormenta explosiva Wow Ah, qué pasa, qué pasa Julia, lo siento, lo siento muchísimo Axel, escúchame No tienes que preocuparte por tu hermana La Academia Alvius la vigilaba de cerca Pero ya está a salvo ¿De verdad? ¿Lo dice en serio? Claro, me lo acaba de comunicar el servicio de secreto La han llevado a un lugar seguro Lejos del alcance de la Academia Alvius Oh ¿Qué vigilaban a tu hermana? ¿Qué está pasando aquí, Axel? Ah, ya les contaré después Primero de Eh, darles una lección a esos extraterrestres Yay Gracias Ok, vamos Aunque se hace que yo no puedo ser la troneta de fuego Pero Bueno, tengo la fase de fuego Oye, sí Ok Seguimos Ahí está Ah, buena Eh, la buena zagada Nunca le gana Nadie le gana Bye Arruinó una mala referencia Bueno, buena Bye Ah, maldición, Jack Por eso no te quería poner Aquí sé ¿Cómo corren estos tipos? Ok, vale De llamas Ah Ok Lluvia de meteoros Uh Vamos Tengo que evitar que me metan gol Por favor Vamos Mark Ya tienes tu técnica Pro Por favor Tírale, tírale Tú Ok, ahí está Ok Ok Me mata de Gaia Bye Bueno Es de Es de De Montaña, ¿no? Se me hace No sé No estoy seguro Ok, ahí va Súper puño Invencible Uh Ah Qué pro Hoy sí Aquí sí está Pro la técnica Luego ya la nerfearon Un montón Y ya no Ya no está tan chida Pero bueno Axel ¿Qué haces allí? Este Axel Piensa que Puede jugar desde cualquier posición ¿O qué? Uh Ok, vámonos A un A un PP PT más bien Pero bueno Ahí está Ok Vamos a hacer Fase de furor Minuto treinta y trece Rotísimo Pa 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 Ahí está Ok Ahí va Tormento de fuego Ya Uh Lo que no entiendo Es por qué Siempre sale el mismo Demonio Stand Lo que sea Eh Cuando hacen técnicas Por ejemplo La mano mágica Tormento de fuego Que otros La Bueno La mano Eh Esta La de Darren No sé si es igual Pero más o menos Igual la Eh ¿Cómo se llama? La Parada Celestial O la técnica que prenden En el tres Este mar Que es la última Es básicamente el mismo Solo que con Capitan Ah Y así me hace falta ¿Verdad? Ok Uh Digo que de ahí sacan Lo de las Los espíritus guerreros ¿No? Más o menos de esos Stand Que tenía ya aquí Solo que no creen Que fueran todos iguales Que bien Que ya que se acabe ¿No? Ahí está Gracias 31 minutos Casi 32 Toma ya Otro triunfo Para el Raymond Ah La próxima vez Ganaremos XD Ok Wow Uh Ok Vamos a aprender Una técnica Remate combinado Y escudo de fuerza Total 1T Bueno Esperaba algo mejor Para Para Gary Pero bueno Igual se acabó la serie Jaja Hemos Hemos ganado Hemos ganado Jajaja Excelente equipo De Raymond Ok Una vez más Habéis Superado mis expectativas Os odio con toda mi alma Pero aún así Cuando me encuentro a vosotros Me siento vivo De verdad Incluso He Empezado a disfrutar Del fútbol Esto fue mi mayor Ese fue mi mayor Error de cálculo Balin Ah Error del Epsilon Escuchadme Si mi señor Balin Ah Ya no podemos Volver a nuestro amo Pero siempre estaremos A su lado Larga vida A la Academia Alius Larga Eh Larga Larga vida A la Academia Alius Larga vida A la Academia Alius Ah Jake se fue Hasta la vista Equipo de Raymond GG Balin La próxima vez Que nos veamos Disfrutaremos Del placer De jugar Juntos al fútbol Ok Ah Para hacer un episodio Mega largo Porque No lo puedo cortar Así nomás Secas Mmm Entrenedora Gracias Eh ¿A qué te refieres Axel? Si no me hubiera expulsado Me habría convertido En uno de ellos ¿Qué? ¿Cómo que en uno de ellos? ¿Qué quieres decir? Ya se estaba poniendo verde Dejar que os lo explique La Academia Alius Tenía amenazada A la hermana De Axel Decían que Haría algo Que le dían algo Si Axel No asumía a su equipo ¿En serio? Espera ¿Tú ya sabías De la Academia Alius Que la Academia Alius Vigilaba a Julia? Si Empezé a sospechar Que sucedía algo Cuando Axel Dejó el equipo Así que le pedí A mi padre Y al servicio A su secreto Que lo investigaran Siento mucho Haberlo ocultado Pero Podía No Pero no podía decirle A nadie Hasta que nuestro plan Diera resultado Dice la verdad La Academia Alius Quería ficharme Creía que Que si no me Entrometía en sus planes Me dejaría en paz Que si Que si Desaparecía Julia No correría peligro Y por fin Fallaste Y por eso Fallaste tantos disparos Durante el partido Contra el tormento De Géminis Además falló uno Además de abandonar el equipo Sin dar explicaciones ¿Ustedes sabían Este entrenador? Por eso lo expulsaron Pero salvó a Axel Y a Julia Sin importar Que le cogíamos Manía Por ello Tras dejar al equipo Empezé a viajar Por mi cuenta Y seguí entrenando No Pensaba No paraba De pensar En cómo podía salvar A Julia De las ganas De la Academia Alius Estaba posicionado Serás idiota Mark Estúpido ¿Por qué no dijiste nada? Somos amigos ¿No? ¿Por qué Decidiste llevar Una carga Si tú solo? Yo Yo Lo siento Mark Perdóname Aquí Bueno Axel ¿Y qué se siente El volver a jugar Con el Raimon Después de tanto tiempo? Un asco Digo que Ya perdieron el loque Pues es una gozada Yay Vamos Axel Vamos a entrenar Todos juntos Quiero ver otra vez Tu tormenta de fuego Vamos a descansar ¿No? Digo Acabamos de jugar un partido Nos morimos casi No has cambiado nada Mark Después de Recuperar a Axel Perdemos la serie Y ya no lo podemos ver En el final Y Es como si no hubiera pasado nada Qué simples son los tíos Bueno Eso no es nada nuevo Silvia Y se va Y ahí por el final Feli Fijamos que este es el final El equipo por fin Está preparado Para el post Que Digo que Oye Si Música No me van a dejar terminar el episodio Bye Por lo que veo Os han pasado muchas cosas Has visto lo mucho Que han mejorado todos Axel Y nuestras Ultras Super técnicas Son más poderosas Que las super técnicas Normales Ultra ¿Qué? Ah claro Tú no lo sabías Son técnicas Que Estaban En el cuaderno Oculto de mi abuelo ¿Qué? Espera Que tampoco sabes sobre eso Ah Este cuaderno Lo dejó mi abuelo En Fukuoka Para el carro Mark Tenemos tiempo de sobra Para besar Digo que Ah claro Claro Tú también Has mejorado una burrada Axel Burrada Ya Okinawa Es un lugar fantástico Para entrenar Y estar en contacto Con la naturaleza Y quemarla viva Al estar solo Ha hecho que me dé cuenta De lo importante Que son los amigos Ajá Supongo que Todo el mundo Pasa Por algo así Alguna vez Pero deprimirse No sirve de nada ¿Verdad? Hay que probarlo todo Solo sirve una vez Como quien dice Ah Se va Axel Voy a ponerme A entrenar Ah que raro ¿No? Uy ya respiré Ya hablemos Respire Ya respiré mucho Bye Pero solo hay algo Que si ha cambiado No sé Es como si El cielo Nunca me hubiera Parecido tan bonito Como ahora Ya se puso Sentimental Este Oh Oye Axel ¿Puedo hablar contigo Un momento? ¿Y tú eres? Tu chute es alucinante No me extraña nada Que Kevin te tenga Tanta estima Ahora mismo Tan solo soy un defensa Pero algún día Quiero llegar a ser Un delantero Tan bueno como tú Oye tú Quieto Parao Parao Axel Blaze Te desafío Veamos Quien de los dos Es el mejor delantero Lo siento No me interesa Ya tengo a Mark ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo? Me das lástima ¿Qué asco me das? ¿Qué? Es como si estuvieras Encadenado O algo así Me repugnes Lo cierto es que Me gustaría jugar contra ti Pero contra la persona Que es en realidad No lo que ahora mismo Durme en tu interior Bienvenido Axel ¿Por qué? Por si no te quedó claro Le das asco Sí o qué Siguen hablando Y no me dejan No me dejan ¿Por qué no Se ha llamado El entrenador Así de repente Es que quiere terminar Lo que como es debido Ajá Así es colega ¿Qué? Harley En tu ficha pone Que estás en tercero ¿Es mayor que todos nosotros? Ah pues sí No lo había dicho ya ¿Eres mayor? Vete del equipo Bye Porque yo soy el capitán Y tengo que ser mayor que ustedes Bueno yo nunca he andado Con chicos mayores Uuuu Oye Ya hay interés Pero Uuuu Jaja Tranquilo tronco Calmado Me voy Hasta ahora Hemos tenido un buen rollo ¿No? Pues no tenemos más Que seguir así Ah pues vale Bienvenido al equipo Harley De lujo Tío Ok Kane Se ha unido al equipo ¿Quién es Kane? Y ok Ok Ah entrenadora Sí siguen hablando ¿Verdad? ¿Qué no se va a acabar el bloque? Y ok Estamos todos bien Escuchad con atención Hemos descubierto la base De la Academia Elius Nos vamos ahí Inmediatamente Ya así nada más Les decía que ya no quedaba mucho Y la cajeteo Con las pachangas Ok Ok No me dejan Irme A descansar A editar vidrios Uuuu Ah No tengo ningún interés En oír tus excusas Ah perdón Ah Has estado Has cometido un grave error Wiles Es consciente de ello ¿Verdad? ¿Ya no supimos Qué pasó? Sí señor Y ahora Torch Ha desobedecido tus órdenes Y se ha alargado Me has decepcionado Wiles Perdón señor Por no tener una cabeza Tan grande como la suya La próxima vez El Génesis Si Génesis Debe derrotar al Raimon Si no son Si no eres capaz De lograr eso No me sirves para nada Waa Entendido señor Waa Hace una rabida Waa Ya se fue Ándale Waa 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 La hermana de Axel Ella cae sin importancia Ya han perdido Mucho Algo mucho más importante Jejeje Ja 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 Waa Ja 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 Venga brisa El señor no está tan lejos Por fin encontramos la base Dos capítulos Todavía nos quedaban Y pues Ja 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 No se puede hacer nada más Tengo que aceptar el castigo Así como cuando perdí la serie De cuatro episodios De Pokémon Pues así no puedo continuar Así que pues bueno Luego voy a ver Voy a ver Lo de la nueva serie No se preocupen Yo les aviso ya por la comunidad Así que pues bueno Gracias a todos por apoyar la serie Una lástima que terminara así Desde el principio del video Y que dudaba demasiado Este episodio Así que no dudo mucho Que alguien vaya a estar En este punto del video Así que pues bueno Espero que les haya gustado Nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós